Bueno, en el 92 comenzamos con esta idea, con esta compañía, con tecnología de materiales. Éramos un grupo de ingenieros con algunas ideas diferentes en cuanto a utilizar tecnologías que se utilizaban en el extranjero y que podían servir para solucionar problemas de siempre por el augeotécnico hidráulico. Hicimos contactos con diferentes empresas del extranjero, trajimos esos productos, esas tecnologías, los adaptamos a la realidad o idiosincrasia peruana y conseguimos tener un suceso interesante en esos primeros años de la compañía. Cuando hablamos de TDM más allá siempre, lo que pretendemos decir es que una vez que hemos identificado claramente la necesidad del cliente, le ofrecemos una propuesta de valor innovadora e integral que supera ampliamente sus expectativas. Gracias. 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 Hemos ido evolucionando. Hemos pasado de una empresa de representaciones a una empresa ya o un grupo industrial y por tanto desarrollamos ya nuestro propio know-how. hasta la próxima. Hemos ido. Hemos ido a la parte del mundo a la parte del mundo. También desde hace 11 años el área de operaciones tiene la responsabilidad de las áreas fabriles, la responsabilidad de que las diferentes fábricas produzcan eficientemente, con calidad y cumpliendo estándares internacionales, ya que los productos que hacemos los exportamos a toda Sudamérica donde el CDM tiene sus filiales. A lo largo de todos estos años hemos venido cumpliendo con los requerimientos de calidad, de sexualidad, los requerimientos de nuestros clientes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todo el mundo dice que Latinoamérica es uno solo, que es muy fácil hacer negocios. Cada país es diferente, cada país tiene su propia cultura, su propia manera de hacer negocios. Creo que estamos participando en esta famosa Alianza del Pacífico con México, Colombia, Chile y Perú, que es el eje de nuestro desarrollo. Nuestras operaciones fuera de Perú no solamente contribuyen al crecimiento del grupo, sino que permiten que las operaciones fabriles que tenemos en Perú exporten hacia esos países. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.